¿Alguien sabe conducir? Slinky, los pedales. Rex, tu navega. Papa y Ham operen botones y demás. Extraño. De fuera. Ay, no. Tiene luz roja. Aún es tiempo. Máximo poder, Slinky. Ahora es verde. ¡Corran! Pero no funciona. Usa el centro de poder. ¡Rex, ¿hacia dónde? ¡Derecha! ¡Una, izquierda! ¡Derecha! ¡Tú derecha! ¡La otra derecha! ¡Vas! ¡Van a la izquierda! ¡A la izquierda! Dudo mucho que rinda este kilometraje. ¡Vas! ¡Derecha! ¡Allá, allá, allá, allá! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Dese así de nada! Oigan, no se estacionen aquí. ¡Está prohibido!